Este es el blanquito, coraza casi perfecta, estaba arrumbadito en la pecedera, pobrecito, solo. Vean cómo están los Cooper, los Cooper Dragon, mididos a full, esta es la buena alimentación. Este es el azul, y ahí atrás está el otro Cooper, pero lo que quiero ver este es este, a ver si se puede ver bien la luz, es tan blanco que refleja, ¿viste? Este es un Black Dragon, pero toda la escama bien blanca, es lo que hay.